Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, amigos. En nueva emisión. A una nueva emisión, episodio, o como usted lo quiera, llamar. Ollente, audiente, audiente. Nuevo capítulo, episodio, emisión, programa, noticiero, reportaje. ¿Por qué no? Blog. Sí, ¿no? Puedes llamarlo. Hoy en día ya lo podemos decir como queramos. Como queramos. Aquí no hay, este, discriminación. No hay discriminación de cómo se llama el episodio. Pero bueno, bienvenido. Chris, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias aquí. Este, muy contento de estar aquí otra vez proponiendo esta, esta nueva estructura, este nuevo acomodo otra vez, ¿no? Sí, claro que sí. Es para, para que se sienta diferente, ¿no? De repente, como que tiene otra ondita y dices, estoy llegando a otro lugar, pero. Pero, no, es el mismo, pero más fresco. Es el mismo, pero más fresco. Como quien dice frescura, así como el aire acondicionado cuando estamos a menos diez, ¿no? Sí. ¿Por qué chingados? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo así. Muy bien, muy bien. Pues es, así es, bienvenidos a este nuevo episodio. Y. Como podrán, como podrás ver, pues hasta el colorcito es muy ad hoc al tema, ¿eh? Sí, así es. Este colorcito naranjita. Bueno, pues yo creo que para empezar y darles un poquito más de contexto, no sé, Max, si alguna vez te has preguntado, ¿qué pasaría si un volcán hiciera erupción? Pues sí me lo he preguntado. O sea, ¿y qué te has contestado? Así todos los días me levanto y digo. Todos los días digo. Oye, ¿qué te sería si? Y si hoy fuera ese día. O sea, pero no te contestas, o sea, si le dices. A trabajar. ¿Sabes qué? Hay, este, una película en donde hace erupción y, pero es súper catastrófico, güey. Y todas las, ya sabes que destruye a todo el mundo excepto tipo Estados Unidos, güey. ¿No? Y que lo salvan y así. Entonces, me he puesto a pensar bajo ese esquema, así de, ¿qué pasaría si de repente hiciera erupción a tal grado? Al cual te empieza a destruir literal todo. Ajá. Y, pues, obviamente sería como huir, ¿no? Como estas, estas películas o series en donde empieza como que todo, empiezas a ver toda la bruma así y que agarras el coche, ya sabes, y empiezas a cruzar como que para poder sobrevivir. Ajá. No sé si eso haría. O sea, yo creo que poniéndonos ya en un esquema real, güey, sí sería, no habría muchas opciones. Una porque sí de por sí, güey, entre semana el tráfico cae y de repente te quedas varado ahí, güey, ¿no? Ahora imagínate en una catástrofe en donde todos quieren avanzar. Sí. Yo creo que tu única alternativa sería como esconderte. Ajá. Yo creo que Toluca sería el primer estado en chingar. O sea, la neta. Depende de cuál, ¿no? Cuál hiciera erupción. O sea, sí, o sea, yo estoy hablando. Algo así masivo, güey. Si nos tocaron una erupción, me refiero, ¿no? En Toluca creo que el único que llegaría es el del nevado. Ajá. Que es el que más se acerca. Hasta donde yo tengo entendido, sí tiene como magma, pero este, según yo, se le llama volcán de agua. Ajá. Porque se supone que saldría como más agua que como lava, pues. Ok. Entonces, eh, obviamente, pues sí arrasaría con todo Toluca, arrasaría con... Toluca Metepec. Sí, Toluca Metepec, Sinacantepec, ¿no? Sinacantepec. Sinacantepec. No, Lerma. Este, bueno, todo, en general todos los... Todo el valle de Toluca. Todo el valle, ¿no? Pero bueno, eh, una de las... De las cuestiones que hoy en día estamos viviendo es acerca del volcán del Popocatépetl, que está justamente en Puebla. Y bueno, pues ahí les van unos datos curiosos, ¿no? A ver, echenos los datos curiosos. Los datos curiosos son... ¿Por qué se llamara el Popo? ¿No? Es... Bueno, el Popo significa en el náhuatl, significa, eh, monte que humea, ¿no? Ok. Entonces, desde ahí como que paró como el nombre, ¿no? Pero, algunos habitantes de ahí, le dicen Don Goyo. Don Goyito. Y a nosotros, ¿a quién les decimos Don Goyo? A Gregorios, ¿no? Al Don Gregorio, al de la tiendita. Sí, al Gregorio le decís Don Goyo. Al de la tiendita, al taxista, ¿no? Al de la familia, ¿no? Entonces, hay una historia que se supone que bajó una persona, una persona se apareció. Ok. Y se llamaba Gregorio Antonio. Y bueno, teóricamente fue como esta persona que les dijo a la gente de... No os preocupéis, no pasa nada. No os preocupéis, gente. Como que, como que el volcán nomás va a echar humo, ¿no? O sea, algo así como un pedito. Ok, se va a echar un pedito tranquilo. Se va a echar un pedito tranquilo, pero, pues, no les va a pasar nada, ¿no? No, no va a haber así como que uno nomás se cambie de apariencia de blanco a morenito, ¿no? No. No va a pasar de ahí. Ok. Pero, este, también se supone que aparece si da la noticia de que ya va a mamar todo, ¿no? O sea, se aparece en esas dos. Ajá, solo en esas dos opciones. O sea, en la opción así, o sea, en cuanto se aparece, tú tienes un 50% de decir, ah, huevo, Don Goyo. Oh, no, man, ya valió madres, Don Goyo. ¿Sí me explico? Madres. ¿Por qué no sabes? Hasta que le dices a Don Goyo, pues, Don Goyito. ¿Por qué estás aquí? Don Goyito, ¿por qué está aquí? ¿No? Y entonces, se supone que él dice esta, esta parte o esta leyenda que, que los poblanos tienen, que cada 12 de marzo tienen que llevarle una ofrenda al volcán en el mero Omliguito, que es donde empiezan a hacer como estos rituales. Ahí tienen que llevarle una ofrenda. Tienen que llevar una ofrenda, huevo. Y, este, en este caso, de hecho, justamente por eso es la noticia, fue que el popo está haciendo como erupción. Pero, este, bueno, ha llegado solo a la parte humeante, ¿no? O sea, del humo que ya se ve muy cabrón. O sea, de hecho, hay. Sí, que parece, sí, crees que adentro está así la lava, ¿no? Ajá. Pero solo es el humo. Pero hay, hay un buen de fotos donde ya se ve una explosión así como, como atómica, ¿no? Así de esas nubes de longuito. No, y además hay unas donde se ve la, como la lava, esta explosión, pero sí se, se alcanza a ver todos estos destellos rojos, naranjas. Ajá. Entonces, justamente, el, el detalle es que entre los poblanos surge esta noticia, en las cuales todos dicen, es que no nos dejaron subir y hacer la ofrenda, el día que necesitábamos hacerlo, entonces, pues, don Goyito se nos enojó. No, mames. Y dije, ñi, mi, mis güey. ¿No? Y entonces, dijeron, o sea, Sí, ya dijeron, dijeron, no, ya, por eso, güey, ves, te lo dije. Te dije que no, si no me dejaba subir, algo iba a pasar. Sí, güey. Entonces, justamente empezó esta, esta, inclusive, o sea, perdón que lo diga, pero hasta esta burla por lo que está pasando allá, este, yo creo que el hecho de que tú estés viviendo un evento catastrófico cerca de ti, no ha de ser nada bonito ni agradable. No, güey, no, mames. O sea, independientemente que nosotros no estemos ahí, a mí sí me, sí me daría así como un buen de miedo voltear a ver así como en tu calle. Sí, güey, imagínate. ¿No? Estoy en la tienda y volteo y de repente veo un humo gigantesco, o sea, gigantesco de que él está humillando cabrón el boca. No, y que después la... O sea, todo el polvo que dejó, ¿no, güey? Exacto. O sea, que de repente salga y parezca que está nublado o lloviendo, pero sea, las cenizas, güey. Sí, ¿no? O sea, ya has visto las fotos que está todo limpio hacia un día normal y después de esta erupción y todo en cenizas, güey. Sí, justo. O sea, no porque se haya quemado la ciudad, sino más bien la ceniza que cayó de todo ese polvo. Nada más la pintarrajearon. Ajá, güey, y se ven capas muy grandes. Incluso hay fotos así de Facebook que la gente ha subido y se ven como... O sea, dicen que cada rato tienen que estar limpiando porque así se va... Acumulando, ¿no? Acumulando todo el... Pues la ceniza, güey. Sí, y la verdad es que no sabemos si va a estar inhabitable en algún momento porque la verdad es que como quien dice que hay bonitas, Puebla. O sea, la verdad es que Puebla a mí sí me gusta. Yo, yo te puedo decir que las veces que he ido han estado bastante padres. Te han tratado bien. La verdad es que sí, la verdad es que sí. La ciudad es muy tranquila, la gente es muy tranquila también, es muy amable. Este... Y pues es bonito porque el clima está padre también. Ajá. Pero, eh, bueno. Ahora creo que no ha sido como del todo una muy buena opción de visita, ¿no? Ahorita menos. Este, por lo mismo de que tenías esta continuidad, ¿no? En esta actividad volcánica. Entonces, justamente eso es lo que a mí me... me... me saca un poquito de... como de balance porque... Sí me quedo pensando, ¿qué pasaría si yo estuviera en esa situación? Si yo estuviera literalmente viviendo en Puebla... Todos los días esperanzado a que esa madre no vaya... no vaya a estallar, ¿no? Que vaya a erupcionar. Yo creo que también... bueno, yo creo que más te acostumbras, ¿no? A que... porque seguido hace erupciones. Tal vez no tan grandes, pero sí hace continuamente, ¿no? Sí, o sea, hay cierta actividad volcánica todo el tiempo, ¿no? Al igual que en Ciudad de México hay actividad, este, sísmica todo el tiempo. Este, de hecho, esto lo pueden investigar. Todos los días el epicentro de Ciudad de México tiene temblores casi diario. Ajá. Porque es donde impactan todas las ondas, ¿no? Entonces, eh... al igual que yo creo que está haciendo este cambio de ondas sísmicas y obviamente todos estos desastres naturales... Yo creo que también ha sido una parte esencial por la cual ya los volcanes se están activando, ya empieza a haber este... Pues a lo mejor ya hasta va a haber un cambio en cuestión de naturaleza, ¿no? O sea, porque va a ser... Sí, es que puede ser, ¿no? Va a ser algo muy, muy, muy cabrón. O sea, al final se afecta a todo esto, como que empieza a tener efecto en otras cosas que no pareciera, ¿no? Exacto. Güey, pero imagínate que de repente se hace estar cañón que sales de tu casa, güey, y todo gris, así como apocalipsis, ¿no? O sea, yo creo y digo... O ya crees que lo tomen así de, güey. Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que... yo creo que mazo, o sea, yo creo que sí. Y de repente yo creo que ha de haber esta persona humilde, ¿no? Que diga un día más en las cenizas del señor, ¿no? Del señor Don Goyo. Que diga, eh. Oye, pero no te preocupes. Y justo antes de que se me olvide, esta parte es muy esencial y muy importante. Los habitantes de Puebla, justamente ahorita hablando de las cenizas, lo que están haciendo es decirle a Don Goyito, discúlpame porque se me pasó la fecha de tu cumple, ¿no? Mano, discúlpame, mano. No, no, no fui yo. No, 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 no hay que actuar así. No, no fui yo, fue la humanidad, ¿no? Sí, güey. Este, yo quería, o sea, yo ya tenía tu frutita, o sea, yo ya tenía todo. Es más, ya, ya iba a ir, nada más que no me dejaron. Ya, ya iba a ir, es más, te había traído tu Little Caesar y todo, o sea, porque yo sé que te gusta. Yo sé que te gusta. Tu Little Caesar. Ándale, vete por una Little Caesar. Ajá, sí, ¿no? Y así, uy, ya, ya salió la nueva. Para tu tío el Goyo. Ya salió la nueva NFL y todo el pedo, o sea. Sí, güey. Pa' que vaya a ver su partido de la Champions, o sea, la neta la gente poblana pues es chingona, ¿no? Entonces, llegó este momento en el que se subieron, por fin los dejaron subir y dijeron, se pasaron de reata porque no, nosotros queríamos subir el mero día. No, nos dejaron, vean lo que está pasando. Sí. Ándale pues, súbanse. Y entonces, lo que están haciendo es generar estas ofrendas pidiéndole a Don Gregorio, a Don Goyo, que en vez de que les aviente lava, que la ceniza que está aventando sea para fertilizar. El campo. El campo y que las cosechas puedan darse, bueno, más fertilidad para esta, para estas cosechas. No sé, ¿crees que sí pase eso? O sea, no sé científicamente si eso puede ayudar a que, pues, tenga más fertilidad. Pues, yo, yo que tenía entendido, no sé si sea lo mismo. Porque, por ejemplo, es cuando se quema un bosque, ¿no? La ceniza está ahí y no es como que eso ayude. Pero es ceniza, se podría llamar orgánica. Como ceniza del mismo, del mismo pasto, pues. Entonces, habría que, habría que ver, ¿no? Después en un estudio si dicen, sí, ayudó o dicen, no, pues, bueno, afectó. Yo, yo te puedo, yo te puedo decir desde una experiencia personal, este, tuve alguna experiencia en campo, este, y bueno, había una madre que se llamaba ceniza volcánica. Ajá. Que no sé a partir de cómo la, la fabricaban, pero era una tierra caliente que todo el tiempo estaba. ¿No es como gallinaza? No, no, no. Esa es otra cosa. Pero eso es como fertilizante. Pero la ceniza volcánica era precisamente como para mezclarla con la tierra y que fuera mucho más fértil. Entonces, lo que hacía es que está, está muy padre ese efecto. No sé cómo lo hacían, pero le ponían como pasto o paja arriba. Y si tú metías la mano y, y sacabas como tierra, estaba hirviendo. No, no. Pero tú no veías que se estuviera quemando. No sé si me doy a entender. O sea, hacía como un efecto termogénico adentro. Que todo el tiempo estaba caliente. Todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, hasta si te metías un poquito más y dejabas la mano más, sí te quemaba. Porque sí estaba muy caliente. Y es un efecto. Como químico o algo así. No, no. Es un efecto biológico, físico, químico, no sé. Cuántico. Cuántico. Este, y, y bueno, te digo, se llamaba ceniza volcánica. No sé si tenga algo que ver, este, con la ceniza literalmente de un volcán. Ajá. En la cual alguna gente, o sea, algunas personas hayan como, ah, pues le voy a quitar así al volcancito. Me la voy a llevar. O solo le llaman ceniza volcánica porque es parecido el efecto al, a lo que hace el volcán. ¿Quién sabe? No sé. Porque igual yo creo que depende de las cantidades y de todo eso, ¿no? Exacto, pero. Qué cabrón. Digo, estas creencias estamos hablando de que son leyendas de ancestros. O sea, son desde nosotros, este, a lo mejor en el, en el sentido maya, que era más al Quetzalcóatl, ¿no? Al, al dios emplomado y va a bajar y su madre, ¿no? Ah, sí, o sea, sí, pues al final si te acuerdas todas las creencias, todos los mitos de fenómenos naturales. Exacto. O cosas así tienden a ser o dioses, ¿no? Y, digo, explicar su naturaleza, pues no había como que mucha forma de hacerlo, entonces, lo más lógico era un dios. Exacto, pero a mí lo que me sorprende es que justamente en Puebla, la gente sí crea esa leyenda al grado de optarla, o sea, de adoptarla más bien y de decir, cada 12 de marzo tengo que ir a hacer ofrenda. Que no sé si todos lo hagan o sean como ciertos pueblitos. No sé si sea como por pueblo o que sí lo haga toda la ciudad. Si algún fondito es de Puebla que nos diga, porque creo que también hay partes de Puebla que no fueron tan afectados, o sea, que incluso, este, por ahí alguien me dijo, no, aquí casi no, no hubo ese impacto, así como se ve, pero creo que es porque no está justo en el epicentro, ¿no? Donde fue afectado. No, y aún así, en efecto científico volcánico, dice que si hace erupción, sí se chinga todo Puebla, güey. O sea, no es como que no te vaya a tocar, o sea, por el, por la cercanía del volcán. Sí, de hecho, gran parte de la ciudad de México, ¿no? Ajá. Las estalacmitas que estallan y se van por todos lados, las piedras, la, el, la erupción y todo, las partículas y viajan a una velocidad impresionante y viajan muchísimos kilómetros. Entonces, por eso, eso es lo preocupante. Entonces, para esta persona que a lo mejor le dijo, no, sí, no, como que no vi, no me importa, ¿no? Es va a ser, al día de mañana espero yo y toco madera porque. Porque no pase, güey. Estaría muy culero que saliera eso. Imagínate que ibas caminando en la calle y de repente. Ay. Como película de. Sí, como película así de destino final, güey. Ándale, de sí. Ay, así el güey caminando, corriendo así, en fuego, güey, así. Sí, güey, yo creo que sí, sí es algo así, ¿no? Sí, sería algo muy impactante, güey. O sea, yo no sé qué haría. Probablemente no es como de quítate, salta y gira, ¿no? No, yo creo que. No, güey, estás así como impactado de, güey, me están cayendo piedras del cielo, magma, lo que sea. O sea, ocultarte en algún lugar, ¿no? No, man, no sé. No, yo, yo sinceramente espero que no pase porque aparte Puebla sí está relativamente cerca de aquí, o sea. No creo que nos toque. A cien mil kilómetros. A cien mil kilómetros. Menos de cien mil. Ah, menos de cien mil kilómetros. Y realmente dependiendo de la, del estallamiento del volcán. Sí. No sabemos cuántos kilómetros va a llegar. Güey, viste el. Pero sí estaría feo. No, man, viste el meme de, ¿has visto el corto de Disney de un volcán que. Ajá. Hace erupción. De Hawái. Lava, Lava Yu. Ay, esa canción es muy bonita. Hay una foto donde está el volcán. Ajá, el chiquito. Dice. Ya no le le pancha, güey. Ya no le le pancha. Muy bueno. Yo lo había visto, pero con el que. Qué agusticidad. Ah, sí, también esta vez el de qué agusticidad. El de qué agusticidad, mira. Mira. Sí. Qué cabrón, güey. Y digo, creo yo que en estos momentos de, de, ¿cómo decirlo? Como en vez de hundirnos a la locura, los mexicanos somos muy creativos para desviar este tipo de detalles con memes, con cosas graciosas. Para tomarlo como algo de risa. A lo mejor y para tomarlo, no sé, o sea, no sé, no sé si para tomar algo así como para hacerlo feliz o algo así como para que se olviden de este tema. Yo creo que es porque no afecta. Como despreocupación, no sé. Yo creo que también parte de que no se llevó vidas. Por eso hay como ciertos. Aún. Ajá, o sea. O sea. O sea. Pero si hubiera sido catastrófico, no creo que, bueno. No, sí. Sí, güey, aún así. Güey, o sea, literalmente cuando fue lo del sismo de septiembre. Sí hubo memes, ¿no? El primero, el primero que fue creo que el 19, ¿no? El 19 de septiembre fue el primero. Ajá. En ese sí hubo memes. Y fue algo catastrófico. Y estuvo catastrófico y sí hubo memes en chinga. O sea, literalmente empezó a caer cosas, empezaron a decir bla, 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 y de repente ya tenías memes en todos lados. Sí. El segundo que estuvo más feo, que fue creo que un 25, si no mal recuerdo. Sí. Que no esté corroboradora de datos. 25 de septiembre fue el segundo. El segundo temblor de México. Este, bueno, según yo también fue en septiembre del siguiente año. Este, y... El mismo 19. No, no, según yo no fue el mismo 19. Pero bueno, no importa. El chiste de esto es que hubo el segundo. Que también fue como, pues es como retiembla en tu centro de la tierra como en septiembre. Ah, sí, sí. Y de repente yo dije, güey, este sí se sintió horrible. Este sí yo, hasta yo lo sentí. Están en Toluca, ¿no? Y dije, este sí se sintió feo. Abrías redes sociales, habrías ni un alma comentando cosas malas, ni nada. O sea, de hecho todos estaban de, güey, necesitamos apoyo de aguas, necesitamos apoyo de esto. Que fue cuando se unió literalmente todo México. Sí, güey. Para las guarniciones, para ayudar a los escombros, para ayudar a la gente que no tenía, que esto, que el otro. Entonces, ahí fue donde empezó como esta... Como esta unión. Esta unión, esta imagen de México unido, México se puede, ¿no? Y... y bueno. Sí. Que... que esto llegó a niveles... a niveles mundiales. Porque lo empezaron a pasar por todos lados, por así de México se une en una catástrofe, ¿no? Sí, 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 que fue como noticia, pues, internacional, güey. Sí, sí, fue una noticia internacional. Pero creo que fue más por el... por la catástrofe y el apoyo inmediato que dieron los ciudadanos de México. Porque hubo mucha gente que ni siquiera era de brigada. Mucha gente que solo iba pasando y vio el evento de... se le cayó el edificio encima a un cabrón. Sí, güey. No, en chinga. O sea, yo dejó mis cosas. Yo vi videos de gente que literalmente le pasaba eso en medio, así como de... empezó así a temblar. Ajá. Y de repente era... ¡ay! Y gritos por todos lados. Y literal gente así tirando sus portafolios a la chingada y corriendo hacia... Vamos a ayudar y vamos a hacer esto y todos así. Yo dije... ¡guey! ¡guau! O sea, qué chido. O sea, yo creo que... no sé si yo en la misma situación lo hubiera hecho. O sea, yo creo que... Te soy muy sincero, no sé. Es que ya ver que pasen enfrente de ti. Sí, o sea, no sé. Es que puede haber gente que literalmente de la impresión se quede pasmada. O sea, que no puede hacer nada. O sea, yo creo que hasta que te pase eso, sabes qué tipo de persona eres, ¿no? De los que ayudan, se queda como así. Y digo, y que está bien. O sea, tú puedes... tú puedes pasmarte y... y o sea, entrar en un shock. Porque al final... Un shock. Nadie sabe... nadie sabe lo que pudiste haber vivido, a lo mejor en un trauma o algo. Y obviamente eso te petrifica, ¿no? Es como los clásicos de... ¡ay! No, man. Si te ponen una pistola en frente... ¡Ah! Pues se la quitas, güey. O sea, no, güey. Hay gente que se petrifica y dice a la chingada... Agarra lo que tengas que agarrar y me voy a la chingada. Hay gente que dice... No, yo ni me dejo, güey. Que me disparen, ¿no? Pero mucha gente que dice eso... Es gente que no sabe cómo actuar porque nunca le ha pasado. Sí, güey. Que nada más es como... Da su punto de vista que según haría, ¿no? Exacto. Entonces... Al igual que esa experiencia... Igual en la experiencia del sismo... Yo no quiero que eso pase en Puebla. No mames, nadie, güey. Porque si llega a pasar algo así en Puebla, no sé a qué grado podría ser de ayuda la gente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lava, de ceniza... Y es que es algo que... Que no se deja de pasar en dos horas, sino que... No, se queda... Constantemente, ¿no? Sí, o sea, se queda como explosión. No sé cuánto dure realmente una nube volcánica. Según yo, sí tiene... Sí tiene muy buen rato de horas. Güey, imagínate... Pero no... O sea, si lo llevas a un nivel muy, muy extremo... Cuando llegó a caer ciertos meteoritos a la Tierra... Que fue de... Güey, así de miles de años... En donde literalmente todo nublado, todo... Imagínate, güey. O sea, imagínate el impacto tan grande. Imagínate, güey. Imagínate, güey. ¿Y yo no le sacaste ese dicho acento? No sé, güey. No, imagínate, güey. Eso sonó como canción como de coro de intocable, güey. Algo así. Sí, no. Si te la volaste. Pero imagínate el impacto tan grande para tener una nube así... Por miles de años, güey. No creo que fuera por miles de años porque... Sí, ¿no? Obviamente... Ahorita vamos a tener un dato curioso, pero nada más para terminar la idea... Dato curioso. No creo que la nube durara tanto, tanto porque obviamente la oxigenación, los árboles y la descontaminación... Obviamente de todo esto, según yo, gracias a ello, no tendríamos que estar viviendo a partir de una cortina de humo. Pero venga de ahí el dato curioso. Dato curioso. El dato curioso dice que... Ah, la chingada. Ok. Bueno, los estudios detrás de fondo negro dicen que... Una nube volcánica, justamente lo que estábamos tocando ahorita ese tema, puede durar dependiendo del tamaño y de la explosión, desde días... U horas. Horas, semanas o hasta meses. No mames. O sea, estamos hablando... Sí, o sea, depende de la magnitud. O sea, sí, sí, literalmente... Ahora sí, perdón mi, mi expresión, pero literalmente si el don Goyo se viene como, como así, que se quede sin líquido vital. No mames, ya. Mamamos todos, güey. Mamaste. Durante meses se va a quedar esa madre. Y entonces se acabaría fondo negro, güey. No creo. Yo creo que nos transformaríamos. Tendríamos que usar nuestros... Sería un podcast de volcanes. Nuestros trajes de, de este, como de Chernobyl, güey. De lava, güey. Como de Chernobyl, así. Amarillo, como de respiradores. Entonces se hablaría mucho así. Ajá. Y entonces todos los... Hablaría, saldría, güey, pues sería... Ajá. Y todos los micrófonos serían como... Sí, güey. Sí, güey. Sí, de que se escucha el... La respiración del traje, ¿no? Entonces, esperemos, amigos, que... Esperemos que eso no pase, amigos. Que eso no pase. Les mandamos toda la mejor vibra a los poblanos, porque la neta es que son un estado bien chido. Bueno, a mí en lo particular me caen muy bien. Son todos muy, muy chingones. Arriba, Puebla. Y, este... Bueno, cualquier cosa que nosotros como... Como... Como Fondo Negro podamos... Ayudar, estaremos aquí. Ayudar, saben que nosotros podemos apoyarlos. Así es. Este, con esta información. Y que... Y si algún fondito ahí nos puede ilustrar con más información que sea interesante, que nos pongan en los comentarios. Sí, o que nos mande un inbox. Oigan, chavos. Oigan, chavos, yo vivo en Puebla y la neta el pedo está así, ¿no? Ándale, y ya, entonces, wow. Y nosotros lo podemos hacer en una historia, los etiquetamos y todo, para que vean que sí lo leemos, ¿no? Para que vean que sí. Así es, amigos, pues hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado este episodio. No recuerden... No recuerden... No recuerden. No olviden... No olviden, síguenos en las redes sociales, que son... TikTok. Instagram. Facebook. Y Spotify, donde podrán ver y escuchar... Bueno, escuchar más que nada todos los episodios, incluyendo este. Si quieren, también pueden solo escucharlo. Sí, ¿no? Podría ser. Así es, amigos, pues hasta un próximo episodio. Cuídense mucho, funditos. Hasta un próximo episodio. Adiós. Ahora sí aguas con las nubes volcánicas. Uy, ya me voy a Puebla.